bienvenidos a mi canal o a mi cocina gloria castro y hoy le voy a hacer una deliciosa receta que por cierto me la ha pedido una suscritora y con gusto yo se la voy a hacer y para todos ustedes también es un son cachitos simple pan blanco así le llaman más que todo así se le llama pan blanco pero son unos cachitos que voy a preparar y los invito a ver los los ingredientes para esto tengo esta es harina de fuerza le llamamos de fuerza o también harina fuerte la harina fuerte es solamente para como les puedo decir para pan de levadura esto no se le pone el polvo de hornear sino solamente levadura la levadura es esta está su crecimiento lo hace acá afuera no lo no va a crecer al horno como el pan como el polvo de hornear el polvo de hornear es un blanquito no es granulado es un polvito que ya lo conocemos que es la marca royal y para esto vamos a empezar con nuestra harina de la harina es fuerte como les estaba diciendo y aquí tengo harina suave o todo uso es una libra también una libra y una libra vamos a hacer en total dos libras la voy a revolver porque el pan blanco es así de harina fuerte y harina suave si por un caso no encontrarán la harina fuerte la pueden hacer solo de suave o todo uso pero le van a quedar un poco pesaditos un poco así no no tan esponjosos como queda con las dos mezclas así queda mejor pero si no hubiera pues verdad tenemos que hacerlo solamente con la harina todo uso aunque yo creo que en todos los países se encuentra la harina de fuerza o harina fuerte como nosotros le llamamos y vamos a empezar a poner la levadura bueno les voy a decir los demás ingredientes tengo sal una cucharada de sal un huevo y ajonjolí este ajonjolí y este huevo es solamente para decorar esto no va a ir aquí incluido sino o sea en la mezcla sino para decorar los cachitos y tengo dos barras de margarina puede poner con sal o sin sal da igual dos tazas con agua taza medidora de esta de estas tazas vamos a empezar a poner la levadura la levadura de granulada así le llamamos vamos a poner dos cucharadas así rasaditas las dos cucharadas vamos a poner las dos cucharadas porque lleva suficiente grasa y si nosotros le ponemos menos levadura no nos va a crecer como debe de crecer en este pan entonces vamos a poner las dos cucharadas de levadura se ve que es bastante pero así es la receta vamos a deshacer bien la levadura y la vamos a dejar que trabaje ella solita este pan no lleva azúcar los diabéticos lo pueden consumir porque no lleva azúcar es con por eso se le llama pan blanco porque el azúcar da color cuando se hornea ya en el horno ya en el horno ya se ve otro color el pan en cambio este va a quedar blanquito ustedes lo van a ver se deja así que quede bien deshecha la levadura porque lo que queremos que todas estas partículas de levadura se deshagan y queden queden bien deshechitas para que trabajen muy bien aquí la vamos a dejar crecer mientras nosotros empezamos a amasar la harina si es posible si nosotros queremos dejarla 5 minutos la vamos a dejar 5 minutos antes de empezar a amasar nuestro nuestra harina la vamos a dejar así le voy a poner un poquito de harina dos cucharadas le voy a poner para que haga un mejor una mejor fermentación y aquí la vamos a dejar para que crezca bueno ya está nuestra levadura pueden observar la deje 10 minutos a que duplicara y cuando ya está así con estas burbujitas y ya creció bastante ya está hoy vamos a continuar vamos a mezclar las dos harinas muy bien integradas y hoy vamos a hacer la fuente el famoso huequito que siempre me han visto hacer lo voy a hacer nuevamente y aquí a la orillita voy a poner la sal como siempre les he dicho que la sal nunca se revuelve con la con la levadura porque nos quita la fuerza de la levadura son enemigos la sal con la levadura el azúcar si se puede poner junto con la levadura pero en este pan o sea este pan no lleva azúcar por eso no han visto que les he presentado el azúcar pero si vamos a poner la margarina y vamos a agregar otro poquito de agua no la vamos vamos a ir calculando yo puse dos tazas aproximadamente le voy a poner una taza voy a dejar una de reserva por si nos hace falta pues entonces le vamos a ir agregando he de tener cuidado con el pan un saludo para Claudia González ella hizo la horchata la horchata pues que yo hice ella también de mi video sacó allí para hacer su horchata y se le ve deliciosa muy rica se te ve la horchata Claudia me agrada cuando las personas hacen las recetas de las de los videos que yo les muestro y les queda muy bien a mi me encanta ver eso porque yo sé que me doy a entender también José Mariona un saludo para él hasta Australia él allá se encuentra él me pidió el pan blanco yo lo estoy haciendo a petición de él a esto le decimos pan blanco y cachito porque va en forma de cachito aquí pues en El Salvador así le decimos y Raquel Izaguirre también ella me lo ha pedido ya llevo 10 minutos de estar amasando y así es como tiene que que quedar en nuestra masa vean observen suavecita el bien bonita el agua toda la puse las dos tazas de agua se me se me fueron así es que todas las dos tazas ya están y ahora lo que voy a hacer es después de 10 minutos si nosotros queremos a esta masa darle algunos golpecitos un ejemplo así está bien porque esta masa necesita de fuerza por eso se le llama harina de fuerza y se estira de esta manera así para que suavice y quede un pan esponjocito y estos golpes que se le da así es para lo mismo para que quede un pan muy esponjocito y hoy vamos a dejar acá a que duplique un poco más y la vamos a tapar cuando la ponemos en por ejemplo en un depósito el depósito lo tenemos que engrasar para poner la bolita de masa pero como yo la voy a dejar en la misma mesa no hay necesidad solo lo que se hace es tapar y aquí queda para que duplique ya regresamos han pasado 15 minutos y ya duplicó y hoy vamos a trabajar con ella le vamos a sacar un poco el aire porque no la vamos a dejar así vamos a dar otra amasadita para sacarle el aire este pan es delicioso les cuento que es rico antes de que ustedes lo prueben yo les voy a decir que es sabroso me lo ha pedido Lorena Gómez ella me lo pidió también y ella me dijo que lo hiciera lo más pronto que pudiera porque ella todas mis recetas las hace para para vender tiene su negocio y dice de que vende así rapidito vende de de todas las recetas que yo hago ella las hace para vender que bien importante eso verdad y ahora pues tengo engrasado el molde a donde voy a poner mis cachitos y vamos a cortar los vamos a hacer de este tamaño aproximadamente una onza los voy a ir poniendo las pelotitas para que ahí también dupliquen porque aquí las vamos a dejar crecer un momento ponemos un poquito de harina en la superficie ya hice todas mis bolitas hoy voy a a a estirarlo podemos estirarlo con nuestras manos de esta manera y vamos a ir apretando así vamos a ir apretando así a que queden bien socadito porque de esto se trata para que nos quede un pancito bien llenito que no nos vaya a quedar con aire pueden observar así de esta manera y hoy vamos a formarlo a amasarlo a formar el cachito pueden observarlo vamos vamos a ponerlo en la lata de una vez así va a quedar el cachito ese que he hecho es por si no tuviéramos el bolillo o sea el rodillo si no tuviéramos este rodillo de estos rodillos pues entonces ya les hice como se puede hacer a mano pero si tenemos el rodillo vamos a estirar así la masa y luego le vamos a hacer con el rodillo pueden observar que aquí nos va a quedar una puntita y acá es más ancho esto es para darle forma a nuestro cachito siempre se va a ir dándole vuelta y vaya de esta manera así a manera que quede lo último aquí vamos a darle unas medias estiraditas y luego vamos a colocarlo con la orillita arriba aquí en la lata le vamos a seguir dando forma pueden observar y los vamos a poner un poco separados porque no se puede poner junto porque ellos crecen y que no tiene que perder su forma sino que tiene que quedar separado para que ellos cuando ya estén que ya se hayan cosido se va a ver bien el cachito porque si no si nos ponemos juntitos se nos van a unir y se va a perder la forma de cacho bueno voy a hacer otro les voy a decir solo se ala con esta parte de nuestra mano se ala luego se estira a los lados esta parte de acá y se estira pueden observar así y luego así va después solo se dobla se va enrollando se va enrollando a manera de que quede bien enrolladito se le da un medio estironcito ahí para que pegue bien pero siempre la orillita queda arriba y podemos ponerlo miren que elástico se ve está suavecito aquí le damos forma porque como es masa elástica tenemos que darle la forma de cachito para que nos quede el cachito bien hechito voy a estirar otro para porque quiero darte una idea Lorena yo sé que es para negocio que tú me lo has pedido y quiero darte una idea yo sé que tú puedes tener mejores ideas pero bueno no está de más darte una idea mía yo tengo quesillo este es quesillo tú puedes hacerlo con quiero enseñarte que esto se puede hacer relleno para vender tú puedes ponerle quesillo queso mozarella o puedes hacerle un relleno de verdura un sofrito digamos y esto se pone acá en medio para que cuando tú cierres el cachito lo voy a poner más acá más acá cuando tú cierres el cachito quede adentro el relleno y tú te vas en esta forma dándole la vuelta cierra uno así y ahí queda el relleno queda adentro esto puede servir para un desayuno para un snap o bueno ahí pues te doy la idea para que tú puedas hacer un cachito relleno y como este es un pan simple se puede rellenar con lo que nosotros queramos sea con salado o sea con dulce se puede hacer ese relleno te doy la idea Lorena por para tu negocio hay personas que le ponen mermelada fruta con preparada con mermelada y luego lo rellena y ya es un cachito dulce muy sabroso yo ya los he comido y son muy deliciosos y también los saladitos he comido los salados y son riquísimos el salado se puede preparar una salsa de una salsa de tomate una salsa verde el bueno de tu preferencia yo solamente te doy la idea para que tú puedas idearte algo mejor y esto se hace como decir un palitroque que se mete en la salsa y se está comiendo muy delicioso te va a quedar y yo sé que te va a encantar a tus clientes les va a gustar muchísimo voy a hacer el otro para que para que observen como es es del mismo queso lo voy a hacer del mismo quesillo que procuramos que quede adentro sin aire tenemos que beber que no lleve aire y que vaya bien socadito para que no se no vaya a salir pueden observar aquí está la parte de la punta digamos es esta ya con el crecimiento con el crecimiento que se le da ya se ve a donde queda lo de encima me han salido dos latas de las dos libras que hice pues tengo diez unidades y hoy lo que voy a hacer es taparlo para que crezcan duplique su tamaño lo vamos a dejar tapadito si ustedes donde viven es calientito pues van a tener menos tiempo y si es el frío pues se va a tardar un poco más ahí depende el lugar donde ustedes vivan el horno ya lo voy a precalentar cuando falten diez minutos o quince minutos para meterlo al horno que calculemos ya que haya crecido entonces encendemos el horno quince minutos antes de colocar nuestros moldes al horno quince minutos antes de llevarlo al horno vamos a ponerle el el huevo batido se lo vamos a poner encima para ponerle también el ajonjolí y esto se le llama barnizar lo vamos a barnizar con este huevo si nosotros queremos solamente con la clara del huevo se puede lo único que queda un poco más clarito y con la yema así todo junto queda más oscurito el barnizado ahí como ustedes prefieran si no les gusta el huevo pueden ponerle grasa yo aquí le he puesto aceite para que no se me resecaran le puse un poquito solo con mis manos me unté mis manos de aceite les puse encima para que estuvieran hidratados en este caso aquí solamente se le pone agua encima y se le pone la jonjolí el que no le guste el huevo aunque el huevo lo que hace es una mejor presentación se ven más bonitos más este como les puedo decir doraditos se ven muy bonitos aquí vamos a poner el ajonjole después de media hora que tenemos nuestros cachos aquí en reposo han crecido han duplicado su tamaño y hoy lo llevamos al horno el horno lo tengo precalentado a 250 y hoy lo llevo al horno después de 40 minutos que estuvo en el horno ya lo tengo aquí afuera ya lo enfríe un poco y aquí están miren aquí están los de quesillo aquí están miren que delicioso este es el quesillo que se salió pero bueno ahí está verdad y estos son los que no tienen nada este es cachito sin nada oigan como truena ya les voy a acercar para que escuchen como está de crujiente no sé si escucharon uy que rico está esponjocito pueden observar de arriba tronadito tostadito crujiente pero de adentro está súper esponjoso lo voy a abrir un poco más para que ustedes vean como está por fin ya me lo voy a comer miren suavecito yo se lo recomiendo lorena está muy suave este pan para tú que lo quieres para negocio te lo recomiendo porque si está excelente bueno yo aquí tengo salsa porque así me gusta con salsa nosotros podemos acompañarlo con salsa verde o cualquier tipo de salsa o así no más porque son deliciosos aunque sea solo son ricos vamos a probar el de el de quesillo aquí está se salió pero pero el sabor le queda adentro del pan muy delicioso pueden observar suavecito vean muy suave y eso es lo que nosotros queremos un pan suave pan delicioso para un desayuno para una cena o bueno para cualquier momento que nosotros decíamos muy sabroso si ustedes quieren que les haga un video en vivo déjenme en los comentarios y yo con gusto se lo voy a hacer y vamos a platicar en vivo a ustedes me comentan yo les voy a platicar y todo así si ustedes lo desea para saludarlos en vivo si ustedes desean ver estos cachitos con toda la variedad que hay de relleno yo se los puedo hacer con gusto ustedes solo me dejan en los comentarios si quieren verlos yo se los hago con gusto hoy los invito si les ha gustado mi video los invito a que se suscriban a mi canal me den like con su manita así arriba con su dedito hacia arriba con el dedito hacia abajo no sino así con su dedito hacia arriba y en la cajita de información ahí les dejo el link para que pasen a visitarme a la página de facebook y me le den me gusta y también que me lo compartan con sus amigos con sus familiares en las redes sociales ustedes ya saben verdad es un gusto de saludarlos de tenerlos los que están en mi canal para mí encantada yo me alegro con ustedes para mí es un privilegio muy grande tenerlos a ustedes en mi canal y así mismo quiero darles un saludo a todos un abrazo un beso yo sé que todos pues me dejan comentarios muy bonitos y yo me alegro de su cupo a veces un rato para poder ver todos esos comentarios tan bonitos que me dejan y muchísimas gracias hasta pronto bendiciones a todos